¡Ahí está, la solida! ¡Vamos a Alemania! ¡A los atletas en estos primeros metros de esta última edición de la 10K de este año! Bueno, muy contentos con la afluencia de gente que ha habido, con toda la participación. Y bueno, desde nuestra parte felicitar al Club Tragamillas que como año tras año hacen que la avenida Aragón se llene de gente, que participe la gente, que se llene también la carrera solidaria y que participemos con una buena causa. Y muy bien, muy bien. La verdad es que después de toda la caña que tuvimos el año pasado con 900 personas, por este año hemos vuelto a las cifras habituales y bueno, se ha desarrollado todo como una bolsa de aceite. Algún susto de ambulancia como todos los años, pero fenomenal. Pues 330 hemos cerrado, un poquito por debajo de las previsiones, pero bueno, siendo conscientes de la cantidad de eventos, comuniones, cuatro carreras que se han solapado este fin de semana, yo un poco lo que dejo caer ahí, la 10K ha sacado fuerza. O sea, tenemos un suficiente argumento para, pese a todo, sacar aquí a 330 personas. Todos los clubes que participan y que colaboran, o nosotros colaboramos con ellos para el fortalecimiento del deporte y sobre todo deporte base y bueno, y el deporte popular, como es la carrera solidaria, pues muy bien. Ha sido un éxito, ha hecho muy buen día, muchos participantes y bueno, al final todo un éxito para el Club Tragamillas y para la ciudad de Caña. Y lo bonito, desde luego, es ver el listado de inscritos y ver que te vienen gente de Santander, de Barcelona, participantes de Argel también, nos han venido por dato curioso. Y nada, de las grandes capitales, Barcelona, Valencia, etcétera, etcétera, y como no, Zaragoza. Bien, al final, con Solvencio. He corrido aquí muchos años y la climatología ha respetado. Menos calor que otros años y viento. Y bien, ya te digo que conozco bien este circuito, he corrido muchas veces y a gusto. Se agradece los ánimos de la gente. Muy bien. Bien, la verdad es que es una carrera que se disfruta muchísimo. A la vuelta vas a la carretera y vuelves por el mismo camino. La verdad que ha habido ratos que me emocionaba porque los corredores es una pasada. Es que te animan los mismos corredores que van por detrás y te animan mucho. Bien, tiene un ambientazo, la verdad. He venido con un compi de entreno, ya le dije. Hay un ambientazo espectacular, mucha charanga y la gente sale mucho a la calle a animar. Y bien, bien, ha estado bien. Se hace, hacía mucho calor, un poco duró la zona de la carretera por el calor. Pero bueno, como estaba el avituallamiento, hemos echado el agua por encima un poco y bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!